Hola, muy buenas tardes. El conflicto de la estiva vuelve a ser noticia hoy después de que los sindicatos hayan anunciado que irán a la huelga. Es uno de los asuntos destacados de hoy jueves 1 de junio, jornada en la que también tenemos avances en las obras de la Algeciras Bobadilla. Enseguida se lo ampliamos antes, avanzamos estos y otros asuntos en titulares. ADIF ha autorizado la continuación de los trabajos de renovación de vía en el trayecto entre Almoraima y Algeciras dentro de la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras, una actuación que ha aplaudido el alcalde y que con carácter general permitirá la mejora de las velocidades de circulación con el objetivo de implantar una infraestructura de calidad con la capacidad suficiente para soportar los futuros tráficos previstos en esta conexión. Los sindicatos de estibadores han anunciado que secundarán los tres días de huelga convocados en los puertos para la semana que viene, los días 5, 7 y 9 de junio, tras quedar rota la negociación con la patronal ANESCO en la reunión que han mantenido este jueves. Así lo ha anunciado Antolin Goya, el coordinador de Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato de la estiva, quien ha denunciado un cambio de actitud en la patronal, con la que alcanzaron incluso la semana pasada un principio de acuerdo, que permitió además desconvocar los primeros paros previstos. La exposición Los enlaces de la vida llega a Algeciras de la mano de la Fundación Descubre. La muestra está formada por más de 40 paneles explicativos que recogen los beneficios que aporta la biodiversidad, sus amenazas y qué hacer para conservarla. Es una de las actividades previas a la Semana del Medio Ambiente que desarrollará el Ayuntamiento de Algeciras del 5 al 11 de junio. Los sindicatos de estivadores han anunciado que secundarán los tres días de huelga convocados en los puertos para la semana que viene, los días 5, 7 y 9 de junio, tras quedar rota la negociación con la patronal ANESCO en la reunión que han mantenido esta mañana. Así lo ha anunciado Antolín Goya, el coordinador de Coordinadora de los Trabajadores del Mar, principal sindicato de la estiva, quien ha denunciado un cambio de actitud en la patronal. El encuentro mantenido entre la patronal ANESCO y los representantes sindicales de los estivadores ha durado unas dos horas al término de la reunión. Antolín Goya, el portavoz de Coordinadora de los Trabajadores del Mar, el sindicato mayoritario, ha anunciado que convocarán un nuevo calendario de paros adicionales a los de la próxima semana. Goya ha afirmado que se sienten engañados y maltratados y no entienden nada. Con estas huelgas, los estivadores pretenden manifestar su protesta por el cambio de actitud, aseguran, manifestado por la patronal de empresas de estiva, respecto a la última reunión mantenida por ambas partes, en la que incluso se logró un principio de acuerdo. En el encuentro celebrado este jueves, ha denunciado Goya la representación empresarial, ya no ha garantizado la subrogación de todo el empleo, tal y como se establecía en preacuerdo ratificado por los sindicatos a cambio de una rebaja salarial, sino que ha pedido un plazo de dos semanas para analizar la situación puerto por puerto. Adif ha autorizado la continuación de los trabajos de renovación de vía en el trayecto entre Almoraima y Algeciras, centro de la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras, al aprobar una modificación del contrato adjudicado en el subtramo de las proximidades del área logística de San Roque Mercancías. Esta actuación permitirá una importante mejora en los accesos y capacidad de esta estación de mercancías. Las obras de renovación suponen la mejora de las velocidades de circulación con el objetivo de implantar una infraestructura de calidad con la capacidad suficiente para soportar los futuros tráficos previstos en la línea. De igual modo, se encuentra en ejecución el proyecto de construcción del bloqueo automático en vía única con control de tráfico centralizado entre Gauzín y Algeciras, adjudicado por un presupuesto de 26 millones de euros. Este sistema de control de tráfico ferroviario, implantado con anterioridad entre Ronda y Gauzín, permitirá el incremento de la seguridad y la puntualidad del tráfico ferroviario de viajeros y mercancías. La línea Bobadilla-Algeciras tiene carácter de línea prioritaria y de alto valor estratégico para el transporte ferroviario de mercancías en nuestro país, al estar incluida en los corredores Mediterráneo y Atlántico definidos en la red traseuropea de transporte. De este modo, la continuación de los trabajos de renovación de la vía en la línea, que se producirá en el menor plazo posible, viene a refrendar el compromiso del Ministerio de Fomento de proceder a su modernización y mejora, con el objetivo de que el tramo cumpla con las prescripciones técnicas necesarias y dotarle de la competitividad que requiere la línea. En similares términos, se ha expresado recientemente el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al avanzar con motivo de una reunión con empresarios y representantes de la comarca, que a DIF estaba ultimando la tramitación de las incidencias técnico-administrativas registradas en distintos contratos para la modernización y mejora de la línea, al tiempo que se programaban los trabajos necesarios para poder reanudar las obras en el plazo más breve posible. Esta actuación está cofinanciada por las ayudas de redes traseuropeas de transporte. El alcalde ha valorado este anuncio que se produce tras la visita hace unos días de una delegación de técnicos de ADIF, que encabezó su directora general de Explotación y Construcción, Isabel Pardo. La Andalucia ha recordado que la prioridad de estas obras viene manifestada por el compromiso expreso del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tanto en sede parlamentaria como en la reunión que hace menos de un mes se mantuvo con los representantes del sector empresarial campo gibraltareño. La Andalucia ha indicado que esta infraestructura es básica para el desarrollo del puerto de Algeciras y para sus posibilidades de crecimiento y competitividad. En este sentido, el primer edil ha indicado que ahora mismo están saliendo cada semana 14 convoyes de mercancías, pero esta cifra crecerá una vez que se mejore la infraestructura y se amplíen los apartaderos. Es el inicio de esos dos grandes ejes que van a dar riqueza y empleo, que es el eje desde Algeciras hasta el corazón de Europa, que tanto necesitamos para el puerto de Algeciras y para el campo de Gibraltar. Una muy buena noticia y espero que en muy pocos días también dé la noticia de que los trabajos ya han empezado. El boletín oficial del Estado publica hoy el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Algeciras en materia de infraestructuras. Acuerdo firmado recientemente y que permitirá la construcción de un nuevo centro de internamiento de extranjeros en la ciudad, además de otras actuaciones y sesiones de terrenos entre el Ministerio y la institución municipal. El acuerdo se firmó el pasado 5 de mayo en el Ayuntamiento entre el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce. Los detalles del acuerdo se publican este jueves en el Boletín Oficial del Estado y recoge la cesión por parte del consistorio de una parcela de 10.000 m2 para la construcción del nuevo centro de internamiento de extranjeros en la zona de Botafuegos, contiguo al centro penitenciario. Una inversión de 20 millones de euros que permitirá la construcción de un nuevo modelo de centro que, según el Gobierno, se convertirá en un referente de seguridad, de mejora de las condiciones humanas y de integración. El acuerdo incluye, además, la ampliación de las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras para mejorar el desarrollo de los servicios que presta esta unidad. Para desarrollar este proyecto de ampliación, el Ayuntamiento cederá un solar de 1.580 m2 en la zona del Calvario. Por último, el convenio afecta a otros inmuebles propiedad del Estado, la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil en Pelayo y Rinconcillo, que pasarán a titularidad municipal. También el alcalde se ha referido a este convenio y ha recordado la importancia de esta colaboración entre administraciones que, como decimos, servirá para ampliar la comandancia de la Guardia Civil en Algeciras y reforzar así la seguridad. La Andalucía recuerda que se trata de una importante inversión que llevará a cabo el Ministerio del Interior en Algeciras para seguir avanzando en mejorar la seguridad en la ciudad y su entorno, con una apuesta clara por seguir incrementando la capacidad de la comandancia, una de las dos únicas que existen en España fuera de capital de provincia y la única que cuenta con un coronel. En ese sentido, el alcalde ha subrayado la importante labor que desarrolla la Guardia Civil en el campo de Gibraltar en diferentes ámbitos. Y recuerda que la intención del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, es dotar de mejores instalaciones a este cuerpo, una vez que ya se han mejorado las del Cuerpo Nacional de Policía. Con esta mejora se dotará de un mayor espacio para que los agentes que están destinados en la ciudad puedan desempeñar sus funciones, así como la instalación dentro de la comandancia del Centro de Vigilancia del Estrecho, que facilitará la mejora en la lucha contra la delincuencia. La Corporación Municipal celebra mañana Pleno Ordinario a partir de las ocho y media de la mañana. Así lo decidió la Junta de Portavoces a principios de esta semana. El Pleno, correspondiente al mes de mayo, incluye en el orden del día las propuestas para el galardón especial de Pura Cepa y las medallas de La Palma, así como la encomienda de gestión del Servicio de Transporte Público de la Ciudad a la empresa municipal Algeza. El Pleno podrá seguirlo en directo aquí, a través de Onda Algeciras Televisión. Entre otros asuntos, como temas quizás más destacados de los que vamos a tratar en dicho Pleno, pues será la concesión del galardón de Pura Cepa, del personaje de Pura Cepa de Algeciras y los galardones o las medallas Virgen de La Palma de este año. Y así otro de los asuntos también de gran importancia y que nos urge bastante es la encomienda de gestión del Servicio de Transporte Público a la empresa Algeza. Como todos sabemos, llevamos trabajando ya más de un año en el rescate de dicho servicio y nos queda ahora hacer esa encomienda de gestión a Algeza, que será la empresa municipal que se va a encargar del transporte público en nuestra ciudad. El grupo municipal del PSOE presentará al próximo Pleno una moción en la que instará al equipo de gobierno a cumplir con el acuerdo al que se llegó con la UNED para abonar la deuda reconocida, pedir que se repare y mantenga el edificio en condiciones óptimas y contemplar dentro del presupuesto municipal de 2018 una partida para el mantenimiento del edificio con notación presupuestaria suficiente para ello. Los socialistas señalan en su escrito que el centro asociado de la UNED cuenta con más de 1.200 alumnos en la actualidad, 46 profesores que imparten 25 grados. Es un centro referente en la educación universitaria de la comarca y, por supuesto, de Algeciras. Por ello, la UNED, dicen, precisa una inversión adecuada y responsable y un mantenimiento que es competencia del Ayuntamiento y que ahora no se realiza según denuncian adecuadamente. Asimismo, el grupo municipal explica que el gobierno local ha ignorado las mociones aprobadas por unanimidad del Pleno Municipal, que se han visto incumplidas. El grupo municipal socialista también ha denunciado la aparición de libros amontonados en un almacén de limpieza del edificio La Escuela. Desde el PSOE criticaban que la Delegación de Cultura no se haya interesado por poner a disposición de la ciudadanía este material literario, entre el que se encuentran algunas obras del escritor algecireño José Luis Cano. Para los socialistas, el hecho de que se amontonen libros en un cuarto de limpieza es una muestra más de la falta de cuidado que tiene el equipo de gobierno del PP en la defensa del patrimonio algecireño. A juicio del concejal del PSOE, Félix Duque, no solo no se está protegiendo el material literario sin ponerlo, además, a disposición de la ciudadanía a través del servicio de biblioteca, sino que se está ofreciendo una imagen de abandono que califica de muy lamentable. Para el Edil, no es sorprendente que el equipo de gobierno de la ciudad muestre tanto desinterés porque, según afirma, el PP no destaca precisamente por cuidar y defender el patrimonio municipal. Tal y como relata Duque, a excepción de la restauración de la fuente de la Plaza Alta, que se hará, además, con el apoyo económico de la Diputación de Cádiz, no existen otras actuaciones con fechas concretas de ejecución. El Grupo Socialista exige al Gobierno municipal que se tome en serio la defensa del patrimonio cultural de la ciudad y que encuentre una solución a la ubicación de estos libros, entre los que se encuentran algunos ejemplares de José Luis Cano. Las ciudades de Algeciras y San Fernando sellarán mañana el hermanamiento entre ambos municipios, coincidiendo con la conmemoración del 25 aniversario de la muerte de Camarón de la Isla. El acto tendrá lugar en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando. De esta forma, se quiere rendir tributo mutuo a José Monge Cruz, Camarón de la Isla y Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía, dos genios del flamenco que juntos hicieron leyenda al colaborar en numerosos trabajos discográficos, uno al cante y el otro a la guitarra. El alcalde José Ignacio de Andalucía ha destacado hoy la importancia de este hermanamiento en torno a quienes son sus máximos referentes culturales, como son Paco de Lucía y Camarón de la Isla. La andaluce, que participará mañana junto a la alcaldesa isleña Patricia Cabada en el primer acto de hermanamiento que se desarrollará en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la muerte de Camarón, ha mostrado su satisfacción por este lazo en el que la amistad de quienes engrandecieron el flamenco va a unir a las ciudades que los vieron nacer y dar sus primeros pasos artísticos. El alcalde algecireño ha recordado que fue a inicios de 2015 cuando ambos ayuntamientos aprobaron en sesión plenaria el hermanamiento, por lo que ha agradecido a Cabada la recuperación de esta idea, en tanto que son numerosos los proyectos que se pueden emprender entre ambas localidades, por lo que se pondrán todas las ganas y esfuerzos para beneficiar a las poblaciones, gracias a la difusión del flamenco y de las dos figuras más importantes de este patrimonio de la humanidad. La Mancomunidad de Municipios ha puesto en marcha una nueva campaña para fomentar el reciclaje, en este caso entre los establecimientos de hostelería. La patronal del sector en Cádiz, Oreca y el Ayuntamiento de Algeciras colaboran en esta experiencia piloto que ha arrancado en Algeciras, gracias también a Ecoembes y que facilita a bares, restaurantes y cafeterías la separación de residuos. Separar primero para poder darles después una nueva vida a los residuos es el principio básico del reciclaje, tanto en el ámbito doméstico como en el sector empresarial y para que cada vez más hogares y empresarios se conciencien son necesarias campañas que fomenten esa selección y posterior depósito en el contenedor adecuado. Campañas como la que hoy ha puesto en marcha en Algeciras, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar encargada del servicio de recogida selectiva en la comarca, con la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad y Ecoembes, organización sin ánimo de lucro responsable del reciclaje de envases. Son precisamente estos residuos, los envases de plástico, latas y bricks, los protagonistas de esta experiencia piloto que también cuenta con el apoyo de la patronal del sector de la hostelería en Cádiz, ORECA, ya que está dirigida a los hosteleros. Así, los 59 establecimientos adheridos tendrán más facilidades a la hora de tirar los envases en los 15 nuevos contenedores amarillos que se han repartido por la ciudad. Dispondrán de cubos y de una llave que permita abrir la tapa del contenedor para mayor comodidad. De este modo, la comarca seguirá contribuyendo a los buenos resultados que desde Coembes aseguran haber registrado en 2016, con más de 1.350.000 toneladas recicladas. Vamos a empezar por el Ayuntamiento de Algeciras y básicamente es una experiencia en la que se van a repartir cubos a los establecimientos, se van a instalar, como se ha comentado, contenedores adaptados y además incluyen actuaciones formativas a los establecimientos y a los establecimientos a los participantes se les dará un símbolo acreditativo. Hoy en día sabéis que es un tema fundamental, que aproximadamente en esta comarca casi un 80%, un 80% de todos los residuos que echamos los ciudadanos al final vuelven al mercado, se reciclan de alguna manera, si son cristal pues vuelven convertidos en envases, con el papel ocurre lo mismo y por tanto hay que seguir incrementando, porque cuanto menos residuos dejemos, aunque sean tratados en el vertedero, pues lógicamente muchísimo mejor para la sociedad. Esperamos y confiamos en que se supere, seguro que sí, esa cantidad comarcal del año pasado que, si no me equivoco, casi casi rondaba los dos millones y medio de kilos en reciclaje. Así que es una manera más de seguir concienciando la ciudadanía en torno al cuidado del medio ambiente y al reciclaje. Desde el Ayuntamiento se comprometen a seguir buscando la colaboración empresarial para añadir cada vez más bares, cafeterías y restaurantes, al tiempo que la mancomunidad llevará la campaña a otros puntos de la comarca. La exposición Los Enlaces de la Vida llega a Algeciras de la mano de la Fundación Descubre. La muestra está formada por más de 40 paneles explicativos que recogen los beneficios que aporta la biodiversidad, sus amenazas y qué hacer para conservarla. Es una de las actividades previas a la Semana del Medio Ambiente que desarrollará el Ayuntamiento de Algeciras del 5 al 11 de junio a través de los fondos europeos. La exposición Los Enlaces de la Vida está formada por 40 paneles diseñados cuidando especialmente su compromiso visual y utilizando la curiosidad como inspiración e hilo temático de la exposición. Está organizada en cinco bloques temáticos que es la biodiversidad, su importancia, sus consecuencias y el futuro de la biodiversidad. Los Enlaces de la Vida quieren mostrar la necesidad de conservar la biodiversidad y mantener los equilibrios que permiten la existencia de la vida tal y como se conoce en la tierra. Desde hoy y hasta el próximo 9 de junio la muestra se puede visitar en el Museo Municipal de Algeciras. Lo harán alumnos de diferentes centros educativos de la ciudad y cualquier persona que quiera conocer algo más de la biodiversidad. Tener esta exposición aquí es un lujo sin duda. Queremos agradecer también a todos los alumnos y los centros participantes porque viene enlazada con otra actividad nueva dentro de la educación medioambiental que ofrece el Ayuntamiento gracias a la participación de la empresa que dirige Orlando Garzón, como es Agua Conciencia. ¿De qué trata esta exposición y por qué es importante que los niños vengan a verla? Pues trata de un aspecto, la biodiversidad, que forma parte de los objetivos de la Organización de Naciones Unidas en la década 2011-2020 y en ella se puede ver la interrelación que existe entre todos los seres vivos que conforman el planeta, cómo es importante conservarla, ellos pueden ver qué amenazas tiene la biodiversidad y qué medidas se pueden tomar para conservarla. Estamos en una zona especialmente significativa para este aspecto, puesto que es la zona del Estrecho, donde confluyen dos mares, donde confluyen dos continentes, es una zona donde hay una gran variedad de especies y sobre todo hay una gran variedad de endemismos, de especies, tanto vegetales como animales, que solamente se dan aquí. Entonces, esa biodiversidad propia de la heterogeneidad la podemos también descubrir o ver en lo que estamos tratando. Entre los colegios participantes se encuentra el CEIP San García, en el que los alumnos trabajan con diferentes proyectos, uniendo la teoría y la práctica. Según el director, se trata de una formación científica personal que supone manejarse con un bien muy valioso, como es el agua. Consideramos que ha supuesto, no solamente que los niños adquieran unos conocimientos científicos sobre la importancia del agua, sobre la química, sobre la física del agua, sino algo que yo creo que es más importante y es que entiendan que el agua es algo valioso y precioso y que el agua cuesta, que tiene un valor ecológico pero también tiene un valor económico. Ahora mismo los niños de nuestro centro saben cuántos litros de agua gasta cada niño por año, cuántos litros consume el colegio y el siguiente paso es que las administraciones hagan el cálculo de cuánto eso está costando y cuánto menos podría costar si las instalaciones fuesen mejoras y más adecuadas. La exposición Los enlaces de la vida es una de las actividades previas a la Semana del Medio Ambiente que desarrollará el Ayuntamiento de Algeciras del 5 al 11 de junio a través de los fondos europeos, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el próximo 5 de junio. Cruz Roja Española inicia en el campo de Gibraltar el proyecto activando capacidades para el empleo con el que ofrecerá orientación laboral y formación a desempleados. El objetivo es mejorar las capacidades de las personas que se encuentran buscando trabajo y diseñar con ellas una hoja de ruta que les permita incorporarse al mercado laboral. El proyecto está cofinanciado por la obra social de la Caixa. Durante los próximos meses los participantes recibirán orientación laboral personalizada y participarán en sesiones de grupo con el objetivo de que mejoren aquellas habilidades sociales, personales y laborales que son más importantes en la búsqueda de trabajo, como la comunicación, la asertividad e incluso la autoestima. En este tipo de talleres también se aprenderán otros conocimientos útiles, como las herramientas y recursos más eficaces en la búsqueda de empleo, el uso de Internet y las redes sociales, o las claves para realizar un currículum atractivo y afrontar una entrevista de trabajo. El proyecto incluye además cursos de capacitación con prácticas en empresas de la comarca, que permitirán a ejercitar los conocimientos de las clases en entornos laborales reales. El objetivo es que personas que no tienen experiencia laboral o que quieran reciclarse adquieran destrezas suficientes para incorporarse al mercado de trabajo. Este nuevo proyecto de Cruz Roja Española también contempla acciones de intermediación con el tejido empresarial del campo de Gibraltar para que contribuya a través de la responsabilidad social empresarial a la inserción laboral. Gracias a esta intermediación, Cruz Roja Española logra preparar a personas específicamente para ofertas de trabajo. Las personas interesadas en participar como usuarias pueden escribir un e-mail a empleo.algeciras arroba cruzroja.es. Asimismo, la organización también anima a aquellas personas que quieran sumarse al proyecto desde el voluntariado, impartiendo talleres o a través del acompañamiento social y la orientación, a que se pongan en contacto por los mismos medios. El plan de empleo se ha convertido en uno de los principales ejes de acción de Cruz Roja, dirigido sobre todo a colectivos vulnerables como mujeres, jóvenes y personas paradas de larga duración, que encuentran mayores obstáculos en la búsqueda de un trabajo. La Asociación Española contra el Cáncer en Algeciras, con motivo de su cuestación anual, ha instalado esta mañana mesas para recaudar fondos destinados a la investigación. Y es que a pesar de lo mucho que se ha avanzado en la detección y tratamiento del cáncer, es necesario seguir investigando. Por ello, desde la entidad mantienen campañas como esta y también otro tipo de acciones informativas, así como asistencia a través de su voluntariado. Una treintena de alumnos de bachillerato de la Escuela de Arte de Algeciras recibió ayer sus becas en el transcurso del acto de graduación que tuvo lugar en el Centro Documental José Luis Cano. Cabe recordar que el pasado 22 de mayo se inauguró en la Sala Oblicua del Centro la exposición en la que el alumnado muestra los trabajos realizados a lo largo del curso y que constituye, por tanto, un homenaje de despedida a esta promoción que acaba sus estudios. La exposición, que se clausura mañana, recoge propuestas que van desde la pintura a la cerámica pasando por diversas técnicas de dibujo, escultura y grabado. Los romeros algecireños han iniciado su andadura hacia la aldea del Rocío. Ayer tarde, el alcalde despidió a la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Algeciras a las puertas de la Casa Consistorial en su trayecto con el sin pecado hacia la Iglesia de La Palma, como último acto antes de la peregrinación a la aldea del Rocío para reencontrarse un año más con la blanca paloma antes de la salida de la carreta. La parroquia del Corpus Christi acogió la misa de romeros. Es todo, así ponemos el punto y seguido a nuestro tiempo de noticias. Ahora les dejamos con la información deportiva como siempre. Gracias por acompañarnos un día más. Hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.